Yo soy de Pato Franco, es la vida que cae en México. El mundo está cambiando y cambia la balanza, el cielo se desanado, hasta volverse a llorar y la lluvia a callar. Yo soy de Pato Franco, es la vida que cae en México. El mundo está cambiando y cambia la balanza, el cielo se desanado, hasta volverse a llorar y la lluvia a callar. El mundo está cambiando y cambia la balanza. 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 El mundo está aumentando, y cambia la balanza. El mundo está cambiando y cambia la balanza. ¿Qué pasa cuando te devuelvas a tu querer? Las horas de tiempo El río del mar El río de tu alma Resentida El río de tu alma No me deja ver Que eres una obra Muy pronto a vos Dirigándolo, caminando por atrás Peñones, tumbas, de tu amor Desmanecer Y es por eso que buscamos No me deja ver ¿Qué pasa cuando te devuelvas a tu querer? Las horas de tiempo El río del mar El río de tu alma El río de tu alma Resentida El viento y la arena ¿Qué pasa cuando te devuelvas a tu querer? 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 ¡Gracias! Apareces siempre tú Y al mirarme en el espejo Yo descubro la verdad Soy tan solo mamagacho Me dejaste sin mirar Mamagacho Mamagacho Siempre te dores soledad Siempre te dejas con cariño Y el amor nunca será mía Mamagacho, mamagacho Siempre tienes que ver y llorar Recuerda tu vida en sus heridas El amor nunca será mía Mamagacho, mamagacho Un peor de soledad Un peor de soledad Siempre te dejas con cariño Un peor de soledad Un peor de soledad Un peor de soledad Un peor de soledad